Cuando la flor tempranera de la primavera dice que Hay que buscar la manera de que alguien me quiera Yo bien sé que encontraré en una esquina aquella vecina colosal Y me diré que la quiero, pero si estoy en su amor sin igual Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada Yo claudicar y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real Porque yo soy caballero sincero y entero de vida formal Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada Cuando la flor tempranera de la primavera dice que Hay que buscar la manera de que alguien me quiera Yo bien sé que encontraré en una esquina aquella vecina colosal Y me diré que la quiero, pero si estoy en su amor sin igual Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Pero si llegas el novio, verás un novio a estorbarte Para evitar el oprobio, resulta más obvio que abudicar Y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real Porque yo soy caballero sincero y entero de vida formal Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Como no habrá más remedio que haga mi telio luz y sol Voy a quitarme de mello con un litro y medio de formol Y guardaré en un armario las notas del diario que formé Cuando gasté mis quincenas, cincenas y penas que no aproveché Pasan camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Debe fatal experiencia como consecuencia por deber Que es lamentable y dolencia sufrir la carencia de mujer Y como estamos ya viejos tan solo con tus hijos, ahí queda Porque ya estamos carentes de dientes potentes para masticar Que pasen camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Nomás de acordarme me da cosa Sí, dijo Cuando la flor tempranera de la primavera dice que Hay que buscar la manera de que alguien me quiera Yo bien sé Que encontraré en una esquina aquella vecina colosal Y me diré que la quiero Pero si espera su amor es inigual Pasen camiones y trenes, pasa la vuelta el doctor Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Si hasta la sigo en la pasada ¿Cómo es que no quieres que pase el amor? Pero si llegas el novio Que eras un novio A estorbar Para evitar el oprobio Resulta más obvio Y aguantaré la desdicha de ver que mi dicha no fue real Porque yo soy caballero sincero y entero de vida